Fuiste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Ves y verte se te queda por la cartera Lo tuyo fue el intermitente y la melancolía Lo mío fue dejarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un brú Fuiste tú De más esta vez sí que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un plantaje Las nubes dices también forman parte del paisaje Y no me veas así si hay un culpable aquí Fuiste tú Qué grande estallero contigo Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo las tocadas muertes Y no me veas así Solo quedo insistir Solo quedo insistir Fuiste tú La luz La luz del niño del barrio sabe que estoy tan cansado Me ha visto caminar descalzo por la madrugada Me ha visto caminar descalzo por la madrugada Y no me veas así Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que encendió la luz que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo las tocadas muertes Y no me veas así Si hay un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo las tocadas muertes Y no me veas así Solo queda insistir Solo queda insistir Fuiste tú Aquí está Tu música Rápido No ¡Hasta la próxima!